¡Vamos con la cumbia triqui, triqui! ¡Vamos con la cumbia triqui, triqui! ¡Vamos con la cumbia triqui, triqui! ¡Vamos con la cumbia que tenés que aprender! Yo tengo una piba Que le gusta el bamba, que le gusta el bamba Pero algo le pasa Cuando somos bombón, cuando somos bombón Se me planta de una y me frena el envío Métételo, tatuátelo Si hay triqui, triqui, ay pam pam Si no para, si no pira Si no hay triqui, triqui, tomásela Métételo, tatuátelo Si hay triqui, triqui, ay pam pam Si no para, si no pira Si no hay triqui, triqui, tomásela 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 No hay triqui, tomásela